Ya no me gustó este juguete, es una zaza, mami quiero el que tiene mi primito Hagamos esto rápido y sin complicaciones, como a mi me gusta, así que ya has oído, dale tu juguete a mi angelito Pero tía, yo compré este juguete titan con mi propio dinero Como te atreves a enojar a mi angelito, será mejor que le des tu juguete ahora mismo Aclaro que esto me parece injusto, pero solo lo hago para ver la película Ahora me darías el otro primito, por favor Y si no quiero me das a cáter algo, te aguantas Pero no me digas, eso es injusto, tía, dile algo a mi primito por favor Ay vale me cachis en los jolines, respetale su decisión, o si no no te dejo entrar al cine, y la última cosa, para de quejarte Lo siento pero me dejáis sin opción, guardia la ara, auxilio, mi tía no me quiere dar mi juguete ¿Cómo es que no le quiere dar su juguete señorita? Es mío porque me lo compré con mi dinero Será mejor que te calles o veras Por supuesto, ya veremos señorita Yo te di, y mi tía pago todo Pau ¡Gracias!